Más información y en este caso tiene que ver con este sueño que se concreta para muchas familias de todo el interior de la provincia de Chaco. Tiene que ver con el acceder al techo propio. El presidente del Instituto de Viviendas, Diego Arevalo, esto decía. Nosotros venimos superando las 3.500 viviendas que se han entregado en toda la provincia y eso me parece que es un dato muy importante. Y la verdad que hay una agenda muy intensa todavía de entrega de viviendas que el objetivo justamente es que podamos alcanzar nuestra meta de llegar a las 8.000 viviendas entre las que podamos entregar este año y las que se terminen seguramente los primeros meses del año siguiente. Pero bueno, tenemos más de 500 viviendas para entregar en resistencia. Hoy, por motivos de lluvia, se suspendió la entrega de 40 viviendas en plaza, donde ya tenemos 60. Vamos a estar entregando viviendas en 3 isletas, 36 viviendas. Hicimos sorteo de 145 viviendas en Castelli, donde tenemos más de 390 viviendas. Villa Bertet se está preparando con 54 viviendas. San Bernardo con 40. Tenemos en Santa Silvina 16 viviendas. Así que bueno, creo que tenemos una política territorial en donde hemos enfocado esto de que todos los lugares, todas las localidades puedan tener una oportunidad de viviendas, porque sabemos que atrás de la oportunidad de vivienda está la posibilidad de arraigo de la población, sobre todo del interior, y que puedan construir su proyecto de vida a partir de algo tan seguro como es la vivienda. Construir viviendas lleva tiempo, son más de entre 12 y 18 meses que lleva ejecutar una obra y a la vez, bueno, no solamente es la vivienda, es construir caminos, es construir la posibilidad de las redes de energía, de agua, veredas, un conjunto de infraestructura que mejora a toda la ciudad en su conjunto. Lo segundo es que nosotros sabemos que hay una lista enorme de gente esperando en las distintas localidades y lo que les decimos es que no podemos garantizarle una vivienda a cada familia durante nuestra gestión, pero sí lo que le podemos garantizar es una oportunidad, la posibilidad que se inscriban, de que participen de los sorteos que son públicos y que seguramente van a seguir siendo luego porque creo que la gente lo ha valorado muy bien. Nosotros vamos a estar seguramente superando los 80 sorteos en toda la gestión y eso realmente habla de que hemos encontrado un camino, un método para asignar un recurso público que termina siendo escaso, que termina siendo el sueño de muchas familias y que a veces no hay mejor manera que hacerlo que nos trae un sorteo de cara a la comunidad.